. ¿Qué le pasa? ¿Está cansado? ¿Qué le pasa? Hemos movilizado un helicóptero con una chorrada. . La decisión de llamar o no al servicio de emergencia recae en el montañero y, por tanto, tiene una gran responsabilidad. Él tiene que ser capaz de decidir si la situación en la que se encuentra es realmente una urgencia o no. . 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 No creo que la puede ser tapajar. Vale, entiendo que el herido no está. No, no, no estoy herido. Nosotros estamos para ayudarle y si es posible, se le subiríamos a buscar. ¿Vale? Le volveremos a llamar a este teléfono. Muy bien, muy amable, gracias. Nosotros partimos de la base de que si se activa un servicio de emergencias es porque hay una necesidad. Obviamente, puede ser que no en todos los casos sea así. Ante la duda siempre asumimos o suponemos que el rescate necesario, si no la persona que está llamando no llamaría. Como le caiga una piedra, un rayo o haya una tormenta porque venga de Francia, él nos ha llamado. Vale, pues lo cogeron, bajáis aquí a Benasque. Esta persona se viene aquí a Benasque, independientemente de donde tenga el coche. No podemos despreciar ni subestimar nunca los avisos que recibimos porque no sabemos, no podemos saber a priori la gravedad de la situación. Entonces, siempre es mejor prevenir que curar y ante la duda siempre se sale. Cuando quieras. Pues vámonos. La misma cresta, ¿no? No, en la cresta no tiene que estar, ¿eh? ¿No? A esta altura, en el portío, en el collado. Collado, ¿no? Sí. Este tío igual no tenía muy claro dónde estaba, ¿eh? A ver, aquí abajo. Aquí. Pero, hombre, es que... Al final, el punto en el que alguien decide llamar, posiblemente no sea el mismo en dos personas distintas. Eso no significa que no esté justificado. Hay que valorar cada caso. ¿Pero qué le pasa? ¿Que se ha cansado o qué le pasa? A ver, aquí le dice. La puerta no es para llegar al portillo en diésel. Hablar con él, yo qué sé. Puerta abierta. ¿Vale? Momento, puerta cerrada. Vámonos. La verdad es que el colega está bien. Hombre, este es el caso más descarado que he visto yo desde que estoy aquí este mes, ¿eh? Hombre, esto es un poco descarado, Alberto. Pero bueno, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? Yo perdí conocidos en la montaña y eres consciente de que estás haciendo una actividad de riesgo y eso como todo. ¿Dónde pones el punto de riesgo? ¿Hasta qué punto vas a decir, bueno, es un riesgo con el que puedo convivir o no? Y todavía sigo decidiendo. A escalar empezamos los dos, después de llevar una temporada haciendo montaña, pues ya nos decidimos a empezar a escalar. Todo muy de principiante y muy sencillo. Y bueno, la verdad es que desde entonces ahí seguimos. Decidimos ir al Pico San Carlos, te diría lo clásico, porque estaba ahí. Pero, bueno, era una vía a la que más o menos ya le tenías echado el ojo. No era un entorno desconocido, no considerábamos que fuese una vía muy difícil. No nos pareció que fuera un riesgo. El Pico San Carlos se encuentra en el macizo central de los Picos Europa y por su cara norte tiene un corredor que es bastante repetido, no mucha dificultad y después desde la cumbre se puede descender andando. Entonces es bastante interesante para muchos escaladores. Empezamos a caminar a las 10 y cuarto, más o menos, cuando nos dejó el teleférico arriba y hacia las 12, 12 y media ya llegamos lo que es a la base del corredor. Nos preparamos los clampones, piolés y echamos a andar y las condiciones eran un poco variables. Había tramos de nieve polvo, otros con la nieve ya transformada. No sabes qué te espera más arriba porque verdaderamente en la aproximación no ves el pico. El pico lo ves cuando estás al pie. Se nos echa el tiempo encima, somos conscientes de que hemos tardado más tiempo de lo que deberíamos haber tardado y entonces, bueno, pues es cuando ya decidimos si hay que bajar, rappelando, hay que hacer un último largo para salir arriba y luego ya bajar andando. Pero fue un poco o la ambición o la vagancia de decir una tirada más y bajamos como marqueses andando. Lo de marqueses lo recuerdo desde años después, también lo he comentado. Antonio empieza a subir, yo estoy abajo asegurándole. Veo que la cosa se está complicando un poco. Lo que pensaba que iba a ser el último largo era un resalte inicial en hielo. Y empecé a trepar y al principio era muy sencillo. Encontré una ñapa para la mano izquierda. Yo creía que había una fisura para la mano derecha, pero la fisura no existía. Entonces me quedé en el aire, la adrenalina te abandona y en ese momento pues dejas de verlo y te caes. Estamos preveniendo una posible situación que nos incomode a todos, nada, no hay ningún problema. Nosotros, si no hubiéramos podido venir porque hubiéramos tenido otro rescate, no hubiéramos venido. Vale, abre puertas, vale, te trae al chico, vete cuando quieras. Ya hemos tenido casos de complicaciones, no vale la pena. ¿Quién viene? Que... Unas maracas. Estas decisiones siempre están sujetas a un poco debatirlo en el equipo, hablarlo con el jefe y hablarlo con los pilotos. El servicio que damos es para el accidente. Yo me pongo mi vida en riesgo a una persona que le ha pasado algo. Pero lo que le pasaba a este hombre es que estaba solo y que no se sentía seguro. Entonces la decisión que hemos tomado, antes de que le ocurra algo de verdad, porque tampoco las decisiones que él estaba tomando no eran muy correctas, nos subimos a buscar antes de que realmente, en vez de buscar a una persona que está ilesa, subamos a buscar a una persona que se ha despeñado. Bueno, pues estamos. Vale, cuando queráis. Vale. La llamada ha sido correcta. Nosotros hemos hecho... La información era... Hacer esto para que no ocurra nada más, pero le tengo que decir que la planificación de lo que ha hecho está mal. Está claro, está claro. La gente es consciente de cuando ha hecho algo que no debía y normalmente asume los errores. Se intenta concienciar para que no vuelva a ocurrir y que tomen un poco de consideración de lo que ha ocurrido o de lo que podía haber ocurrido. Después de haber visto lo que supone meter un helicóptero ahí, yo no llamo más. El miedo que yo he pasado viendo bajar ese helicóptero, yo me he sentido fatal. Que lo que estamos es contentos de que no haya pasado nada. Bueno, pero eso, que para la siguiente actividad espero que... Que haya una buena planificación. Que haya una buena planificación de horarios y de plan B. Yo, mi consejo es que si te sientes vulnerable porque estás en una situación de riesgo o te ves así, intente resolverla, pero si ves que no vas a ser capaz o te vas a meter en una situación de mayor riesgo, llames, que para eso existimos. No me parecía que hubiera sido tan grave porque no me parecía que la distancia que había caído hubiera sido muy alta. Ya cuando le oigo decir, uf, 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 la que he liado, te das cuenta de que, bueno, que igual sí que la hemos liado. No sentí impacto. Caí y fui revolviendo. Debieron ser cuatro o cinco metros. Y tenía la pierna derecha encima de mi cabeza. Me vi un trayazo enorme en el tobillo y dije, uf, me rompió un tobillo. Intenté mover la pierna izquierda, la pierna izquierda también, y dije, uf, esta fue gorda. Miras a tu alrededor y ya no solo ves enfrente la pared y la canal, sino que ves todo un montón de montañas, nieve y no ves a nadie. Y entonces, bueno, te planteas, uf, ¿cómo voy a salir de aquí? Teníamos comida, bebida, tenemos manta térmica que siempre la llevo en invierno y nada, tienes que bajar y llamar. Con todo el dolor de mi corazón, le dejo allí y me dispongo a bajar. Hago los rápeles, bastante tensionada, con nervios, más que nada, porque sabía que si a mí me pasaba algo, pues a él nadie le iba a encontrar allí. Y nada, cuando llegué abajo, pues ya le grité y le dije que había llegado a la base del corredor, que era lo difícil. Continué bajando por el camino hasta la parte de arriba del teleférico. Cuando vi que no tenía cobertura, busqué un teléfono desesperadamente y no encontré nada. Entonces decidí bajar por la canal de la agenda que, bueno, sabía que iba a ser otra vez como empezar. Tienes que volver a respirar, volver a situarte, y volver a decir, venga, tengo que hacerlo, no me queda otra. El dolor que yo sentía cuando movía un tobillo era un traillazo del peor dolor que posiblemente que haya pasado en mi vida. Lo que pasa es que hacía tanto frío que luego el dolor se fue atenuando. Y estaba intentando no tener mucho frío, que te venga una tiritona y estar sentado pasando frío, dolor, frío, dolor. Cuando llego abajo, pico en el hotel El Rebeco, que enseguida me abrieron, y entonces ya, ahí ya me agoté, me derrumbé. O sea, todo lo fuerte que había estado hasta ese momento, cuando llegué ahí ya no pude más. Con este rumbo a la derecha, en este canal, en el borde del bosque. ¿Te han dicho cómo van vestidos? ¿O no hemos llevado? Me llevo una gorra azul y otra roja, un pequeño de gris. ¿Los dos de gris? Ah, perfecto para pedrera. Sí, concordo. No te digo. Nos hemos pasado 20 años. Ya lo veo. ¿Los ves? ¿Dónde están? Ah, mis tres. Vale. Si hay una senda y todo, me cago en la mar. Sí, hay una senda por ahí. Hay una senda, pues ellos están juntos en la senda. Hay personas que, escudadas un poco en esta disponibilidad del servicio de rescate, no realizan una buena planificación de las actividades, acometen actividades para las que no están preparadas y se ven en situaciones en las que requieren ser rescatadas, pero por una mala previsión y siempre un poco con la garantía de que si les pasa algo, pues tienen un helicóptero con un grupo de rescate para sacarlo. A la derecha hay unas piedras ahí, igual para un apoyo. No tiene acojonante. Esto ya, vamos. Abre puerta, puerta cerrada, ¿ok? Tranquila, tranquila, tranquila. El otro, quedaros ahí, quedaros ahí. ¿Por qué no habéis llegado aquí? Por ahí. Vamos hasta la piedra. ¿Pero y dónde se han venido esta gente para acabar aquí, Nacho? No sé, tío, pero mira, aquí debajo justo nuestro hay una sendita, tío, ¿sabes? Sí. Vale, que no es la goma, pero, 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 ¿eh? Venga, perfecto. Déjame la gorra. Agáchate un poquito. Vale, yo creo que estás, ¿no? A ver si está haciendo señas ya. Cuando esté, me dice. Ok. Dos personas aún. Vale, sí, sí. Vale. Ellos tienen el coche ahí en el parking. Vale, pues entonces vamos a la pradea esa grande que hay que parecerla donde esa, ¿vale? Mejor. Hay que tener en cuenta el coste del dispositivo, pero fundamentalmente el riesgo del equipo de rescate que va a ir a por él. ¿Veis allí que hay una pirámide de piedra? Sí. Eso marca el camino, tío. Y el camino se manda para allá, para el bosque. Y tenéis un camino a 100 metros. Es que no, de verdad que yo... Hemos movilizado un helicóptero para una chorrada. Tenemos que intentar ser autónomos en la montaña y no llamar por un simple cansancio porque no me apetece bajar de donde estoy. Baja si quieres por la izquierda, ¿vale? Aquí, tío. Aquí, tío. Y la, por el lado. Y la, se me ha dado todo mi cola. Muchas gracias. Nada, nada. No te lo veo. Ya lo sentimos a ver, ¿no? Por esto. Ya, estamos para esto. Entra uno, entra otro. Va cerrando puerto, puerto cerrado. 2-31, 2-31, acoso. Vale, ¿por dónde salió? Por la izquierda se andó ahí mejor. Vaya caraja, que tenían estos dos, macho. Sí, ¿no? A ver. Tenía un camino de hito. Pues a ver, tío, dale cuando quieras para volta. El panorama es bastante complicado porque en el momento que te dicen que ya no están en la ruta correcta empiezas a pensar que se han metido en un sitio más complicado. Si él, además, al caer tiene las dos piernas rotas, entonces eso para nosotros es un estrés. Empiezas a luchar contra el tiempo de decir esta persona quizás no aguante hasta que nosotros lleguemos allí. Estuvimos la llamada de emergencia a última hora de la noche y en ese momento nos dicen que con la primera luz del día tenemos que salir porque hay un rescate de un chico que ha caído escalando y tiene las dos piernas rotas. Que el grain se moviliza para ir a pasar la noche con él, estar con él, prepararlo todo y a primera hora tendríamos que ir con el helicóptero para sacarle de la situación difícil en la que se encuentra. En un primer momento nosotros accedemos hacia la zona utilizando los vehículos todoterreno para llegar por las pistas de Alibá. Lo que ocurrió fue que nos encontramos ventisqueros que nos tapaban el camino. Tenemos que cambiar el plan y comunicar con el 112 para que abran las instalaciones del teleférico para ahorrar tiempo. Desde la parte superior tenemos que ir a pie y ahí tardamos un par de horas aproximadamente en llegar hasta la base de la pared que todavía tenemos otros 300 metros de recorrido para llegar donde estaba él. Uno de los cortos ratos que me dormía abrí los ojos y en la pared que tenía encima veía algo blanco que se movía y dices uy, esto deben ser frontales. Entonces me levanté y abajo, 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 en la pared sí que vi una hilera de frontales que subían y te da alivio y dices uff, qué bien, menos mal. Luego te preocupas diciendo uff, vaya marrón que tienen estos pobres de tener que subir aquí de noche. En un par de horas más de escalada, una escalada un poco lenta porque tenemos que ir asegurando y dejando anclajes para poder evacuarlo posteriormente por ella, conseguimos llegar al punto donde se encontraba a las cinco y media de la mañana. Cuando te dicen que han dejado a una persona con las dos piernas rotas en una pared, tú conoces el sitio, es de noche, estamos en invierno, claro que piensas que esa persona cuando llegues te la puedes encontrar en muy malas circunstancias o incluso que haya fallecido. Por eso es una alegría cuando llegué donde estaba él, pues incluso hasta con cierto humor nos intercambiamos unas palabras y tal y eso, bueno, a mí me tranquilizó bastante, yo creo que él también y ya a partir de ahí fue todo bastante mejor. ¿Qué tal, Toño? Un poco de sueño. Ahora mejor. Viendo que la noche está clara y que creemos que por el día siguiente al amanecer va a hacer buen tiempo, decidimos esperar antes de proceder a la evacuación porque si por la mañana consigue llegar el helicóptero teníamos claro que la evacuación iba a ser mucho más rápida y más beneficiosa para él. Estaba en fondo de una canal, era complicado, justo debajo de la cima que molestaba mucho para el rescate pero bueno que iban a intentar sacarme el helicóptero antes que intentar bajarme que iba a ser bastante complicado porque con los tobillos rotos aunque me hubieran puesto una férula pues iba a ser difícil y lento que saliera. Además es que es un riesgo bajar por una pared con una camilla el portor y todas las cuerdas con la tensión y tal es fácil que se desprenda algún bloque que puede golpear a una cuerda que está con tensión y romperla pero sabemos que estamos en un lugar en el que tenemos paredes verticales por encima que probablemente van a dificultar que el helicóptero se pueda poner encima de nosotros y nos pueda bajar la grúa para poder enganchar al herido y que se lo lleven. En un refugio de montaña habitualmente el guarda del refugio va a recibir gente de todo tipo y nosotros confiamos en su criterio al final es el filtro que hay el guía del refugio para decidir si es necesaria una intervención o no. ¿Estaba por ciento? ¿Habéis dicho que estaba que no ha perdido conocimiento que no estaba mareada? Arrancados, meto aviónica bombas fuera praia un pitón tipos Hola ¿Habla algo de español? ¿Qué tal el francés? Hola soy la doctora una vez que hemos llegado hemos hablado con el guarda del refugio y ya ha salido la mujer la médico tenía una gasa la habían limpiado y tapado la herida entonces la médico ha valorado las lesiones ha visto cómo se encontraba y ha dicho que sí que lo mejor era bajarla aquí a Benazque para tratarla de manera adecuada de manera adecuada ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? a la mujer la acompañaba también su hijo menor de edad y estaban haciendo un poco las gestiones con la empresa para ver si era posible que el hijo continuase con la actividad o no y bueno estaban viendo que necesitaban una autorización firmada por ella para poder continuar la actividad con el guía y bueno haciendo gestiones un poco de trámites burocráticos más que otra cosa el tiempo de intervención tiene que reducirse al mínimo primero por el beneficio de la persona que puede estar herida y segundo por no consumir más recursos de los necesarios en previsión de otros posibles rescates pensamos que es un rescate más y que de algún modo lo haremos el problema es que en este caso sí que es cierto que es algo que no habíamos hecho nunca nos encontramos en una situación que al llegar el piloto dice yo no me puedo acercar ahí entonces lo que se me ocurrió es que podíamos usarlo todo atar la línea guía a la grúa como hacemos siempre sacar todo el cable y ponernos por encima de la cima para que así de esa manera el helicóptero sí se podía arrimar ya no corre el peligro de que las palas toquen la pared uno de los grain con una cuerda baja un poco desciende un poco se estira y consigue coger la línea guía la trae hacia así y recogiendo esa línea guía pues se llevan el gancho nosotros nos apartamos de la pared descendemos y ellos llevan el gancho de la grúa hasta donde está la víctima pero no queda en la vertical del helicóptero lo que quiere decir que en el momento que recojamos la grúa la víctima va a tender a irse y balancearse mucho ese balanceo como levitamos con la línea guía ellos aguantan y en el momento de la salida van frenando ese balanceo hasta que llega a la vertical para que en el momento de la salida de la víctima pues el balanceo sea el mínimo posible nos salió volando literalmente allí delante del pico San Carlos para nosotros fue un alivio o sea algún grito pegamos allí de uff la que nos hemos quitado de encima que felicidad que tranquilidad puta madre uff qué precios nos han tirado de encima me hacen las placas me llevan al box tengo dos fracturas en un tobillo una fractura más sencilla tibia perone y en otra otra fractura más complicada que era que el tobillo había explotado entonces tenían que reconstruirme el tobillo y que iba a ser una operación no difícil pero compleja dan guerra pero bueno al final sí si caminar vas a caminar bien y le pregunté bueno iba de monte puedo volver y dijo bueno no veo el problema y dijeron perfecto no lo veo como una proeza yo lo veo como algo que te pasa y que tienes que actuar y yo creo que cualquier persona en mi lugar hubiera intentado hacer lo mismo el momento del reencuentro fue antes de la operación justamente cuando estaba ahí esperando los nervios ya es en plan de a ver cuando viene a ver cuando viene a ver si la puedo ver antes y fue un poco de película nos abrazamos sin más y bueno fue muy muy duro muy de alivio y muy emocionante el equipo de rescate bueno son un equipo fantástico de personas de trabajadores son vamos los guardianes de los montañeros de los montañeros los ángeles no sabría llamarlos pero pero sí sí ellos están ahí para lo que necesites son personas fuera de lo normal de verdad porque arriesgar su vida como arriesgan para salvarla de otros para salvarla de otros pero ese contraste es lo que se me queda se me queda marcado ¿qué tal Javi? bien ¿vosotros? trabajamos en equipo y al final la satisfacción es de todo porque yo igual aporte esto pero el otro le puso las manos y el otro trabajo de equipo al final yo creo que la medalla nos la tenemos que poner todos verdaderamente no sabemos lo que tenemos o no lo valoramos hasta que no lo necesitas y en ese momento ya te das cuenta la calidad humana y técnica que tienen ¿te importa decirle que se dio un poquito de pisa porfa? no entiendo bien un poco que tenemos un poco de pisa un poco de pisa es un papel muy importante para mí ya ya por la responsabilidad sí 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 por eso ya hombre ya ves todo ya está ya ¿puedes decirle a Margarit que tenemos que irnos? ¿una otra para Pascarin? no no a nosotros nos da igual que le digas que tenemos que irnos no sé si lo quiera así ya ni nosotros no hace más que entrar pero no sale nadie parece que se los comen ahí dentro todo es chaval pues nada con tranquilidad tú dices que este de taxi mola ¿eh? sí, mola mola entonces el hijo se queda sí, el hijo se queda a veces pierde un poco el sentido ¿eh? hola perdón gracias gracias me puedo tomar el backpack ok gracias gracias Ahora sale uno que se está poniendo las botas, era listo, me imagino, yo qué sé. ¿Ya lo ha firmado? Nos vamos. ¿Está listo? Vámonos. Venga. ¿Al final no viene el crío? Ya que se va afirmando. ¿Está listo, pues? ¿Listo? Ok, listo. Estaba mareando, con que si venía, que si no venía, que cogía la mujer las cosas, que madre mía. Está abajo. Vale. Vale. Sí. No estaba muy feliz hoy, pero soy profesional, porque el doctor me miró y me hizo el diagnóstico muy rápido y me explicó muy bien. Al final lo importante es ver a la montaña como se merece, con respeto, siendo consciente de que estás en un entorno de riesgo, por muy sencilla que sea la actividad que vas a hacer. Para llegar hasta ti lo más seguro es que tenga alguien que hacer varias horas de marcha o activar un helicóptero. Entonces, ante la gravedad de estas medidas, quiero apelar a la responsabilidad del montañero y a su obligación de formarse e informarse y prepararse y preparar la actividad para que al final sea lo más feliz posible, que es el objetivo, disfrutar. Pues el otro día nos han llamado por rescate en la cabaña esa de allá arriba, un hombre con camiseta azul y gorra roja, que se había hecho en el quince de tobillo, que intentaba llegar al refugio, pero que no podía y tal y cual. Bueno, entonces vamos a buscar. Llegamos a la cabaña y había un tío con camiseta azul y gorra roja y otro tío al lado, justo al lado de la cabaña y ahí íbamos a aterrizar y hicieron la señal de que no. ¡Hostias! Y nos fuimos y íbamos buscando y decíamos, ¿cómo va a ser que no? ¿Cómo va a ser que no? ¡Hostias! Pues al otro lado de la cabaña, otro tío con camiseta azul y gorra roja. Y le digo, hostias, ¿tiene cojones? Sí, es un capo de... Porque vamos, ese bajo y lo engancho y me lo llevo sin preguntarle. Sí, sí. Y el pueblo no me aparece en verás que me está mandado, ¿sabes? Sí, sí.